Habla de Esquivel Vierto, del Movimiento Opositores por una Nueva República. En el día ayer, 29 de enero, Santiago Las Vegas amaneció con muchos carteles escritos en las paredes y en las calles, en la vía pública. La mayoría de los carteles decía, Fidel, Raúl, asesinos, tienen al pueblo muerto de hambre, que se acabe la dictadura, vivan los derechos humanos y entonces, desde horas tempranas, más tardar 7 de la mañana, muchos hermanos de nuestro movimiento, porque nosotros vivimos aquí cerca en Santiago Las Vegas, han sido arrestados por la fuerza, llevados a la PNR, haciéndolos escribir en el suelo y le ponen la hoja en la pared para que escriban, para tomarle huellas por esos carteles. Hay un hermano que se llama William Murcia, que les dijo a los de la Seguridad del Estado, a Joan, a Pérez y a otros, que nosotros no ponemos carteles, que nosotros gritamos lo que sentimos, que no tenemos temor, porque los que escriben carteles, la mayoría tienen temor que los descubran, y nosotros los gritamos, y así mismo es.